Hola que tal, vamos a ver que tal queda esto Vamos a preparar una grabación que nos... Esperamos que les guste A ver ahí que hay, ahí está, a ver ahora sí Dicen que eres antigua Con tu cara blanca y con tu falda larga Dicen que eres antigua Porque llegas pronto de noche a tu casa Dicen que eres antigua Porque me despides desde la ventana Dicen que eres antigua porque vales mucho Y ellos no valen nada ¿Por qué? Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos me ha robado el alma La llevas encerrada en ese mal azul que baña tu mirada La llevas enredada en ese pelo negro que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos me ha robado el alma Enseñale los besos y todo el calor que tus ojos me arrancan No vayan a creer No vayan a creer que vives sin amor Que vives sin amor, que vives olvidada Te seguiré querida Te seguiré queriendo con tu cara blanca y con tu falda larga Dicen que eres antigua porque vales mucho Y ellos no valen nada A ver si quedo No vayan a creer que vives sin amor No vayan a creer que vives sin amor Viva la fe en tu espalda Te seguiré queriendo con tu familia Sincronizaciónizaciónización拜endo